Hola, hola. Les presento de la punta de los pelos a la punta de los pies. ¿Qué traje hoy? Aceites esenciales. Esos que tienen, los más que conocemos, no decir los más comunes, pero sí los que más conocemos, los que más fácil acceso tenemos en casa, tanto en té, como lo podemos tener en cremas, en esencias, bueno, en varias cosas. Yo los utilizo muchísimo en masajes, son muy útiles. Así que hoy les traje, por ejemplo, alguien que necesita eliminar líquido, bueno, tenemos el enebro, lo podemos tomar en infusiones. Es excelente para tratar todo lo que es dolencias, como el reumatismo, la gota e inflamaciones. No utilizarse en caso de anomalías renales. Si tenemos algún problema en los riñones, no enebro. Después les cuento, romero, otro aceite esencial que escuchamos muchísimo y hablamos de él. Las hojas de romero se quemaban en los hospitales para las epidemias, por sus propiedades antisépticas, por sobre todas las cosas. Y a nivel psíquico ayuda a la memoria. Cuando tenemos que estudiar o tenemos que recordar algo, tomemos romero. También calma los dolores de cabeza y es descongestivo para el hígado cuando tomamos una de esas copitas más de vino. Les cuento, el jazmín. El té de jazmín yo se lo recomiendo mucho a mis embarazadas. Lo mismo que la esencia de los aceites, pero ya en el tramo de cuando estamos en el trabajo de parto. ¿Por qué motivo? Porque él equilibra las hormonas y fortalece las contracciones. Calma los nervios, promueve la producción de leche y a nivel psíquico, bueno, calma los nervios, revitaliza las energías y además les cuento, el té de jazmín es la bebida favorita de los chinos. Ellos terminan de comer o toman té verde o toman té de jazmín. Y bueno, así que redondeamos, como dice nuestro director, y nos vemos la próxima semana. Y recuerden, tecitos con estas hierbas que les he dicho, en los hornitos, como estamos, en los hornitos. Y aspirarlo, que hace muy bien para todo el ánimo y para todo el ambiente en el que estamos viviendo. Y recuerden, denle cosas ricas a la cabecita, como a la pancita, y nos estamos viendo. Chau, chau.